¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Water? ¿Water, tío? ¿Water? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Va ¡Ay! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ja! ¿Qué cojones, tío? ¡Water! 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 ¡There is water here! water there is water here click jajajaja madre mía, que puto flip, en serio ¿Qué cojones pasa aquí? En serio No entiendo una puta mierda ¿Qué clase de bug es este? En serio ¿Qué clase de mierda? ¿Qué clase de fantasma ha hecho esto? En serio A ver Click 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 LOL Click Click